Hertz es la abreviatura de Hertz, que es una unidad de medida utilizada para describir la frecuencia de un fenómeno periódico, como las señales de onda o los ciclos por segundo. En informática, el término Hertz se utiliza comúnmente para medir la velocidad de procesamiento de un procesador, la frecuencia de actualización de un monitor o la velocidad de transmisión de datos en una red. Por ejemplo, si un procesador tiene una velocidad de 2.4 GHz, significa que puede realizar 2.400 millones de ciclos por segundo. Cuanto mayor sea la frecuencia de un procesador, en general, más rápido será en el procesamiento de instrucciones. En el caso de los monitores, la frecuencia de actualización se expresa en hercios y representa la cantidad de veces que la imagen en pantalla se actualiza por segundo. Un monitor de 60 Hz muestra 60 imágenes diferentes por segundo, mientras que uno de 144 Hz mostrará 144 imágenes diferentes por segundo. Una frecuencia de actualización más alta puede proporcionar una experiencia visual más suave, especialmente en juegos y aplicaciones que requieren movimientos rápidos en pantalla. En resumen, hercios es una unidad de medida para describir la frecuencia de un fenómeno periódico y se utiliza en informática para medir la velocidad de procesamiento de un procesador o la frecuencia de actualización de un monitor, entre otras aplicaciones.